Hoy los venezolanos están durmiendo en las estaciones de servicio esperando llenar el tanque de gasolina. En la industria petrolera es el desastre de un país, el caos en un país, el saqueo de un país. La demostración de que en dictadura ningún pueblo, ninguna nación avanza. El país con las más altas reservas del mundo, según ellos, hoy no tiene gasolina, no tiene gas, no tiene gasoil. Y los trabajadores no tienen comida en su casa. Esto es un plan preconcebido en La Habana. Se pretende hacer lo que se hizo el 7 de marzo. Aquí nadie creyó que los venezolanos íbamos a quedar sin luz. Se pretende hacer con la gasolina lo mismo. Se pretende dejar al país sin gasolina. ¿Y qué buscan ellos con esto? El sometimiento de la gente, el sometimiento del pueblo venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias!